¡Hey! ¿Qué pasó, plebadas? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy no les voy a entretener mucho con mi voz porque no estamos sonando tan bien. Entonces, ahí píquenle en suscribirse porque si no, le voy a pagar un pajo de lazo, ¿no? Estamos ready, pleas. Hoy con una invitadaza, una invitada que nos va a contar varios chismecitos por ahí y cosas, pues, cosas que les van a gustar también. Así es que hoy tenemos de invitada a nuestra amiga Denise Rojo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Denise Rojo, alias, ¿la quién? No tengo apodo. Ah, nunca te pusieron que la pichurra, que la... Nunca me han puesto apodo. Nunca, siempre Denise. ¿Cuánto mides, Denise? 1.49 de diapone. ¿Qué tal? Orgullosamente de mi estatura, fíjate. A mí me encanta estar chaparrita, me fascina. ¿Sabes qué? Ser chaparra es sexy. ¿Será? Sí, yo le voy más a las chaparras que a las altas, la neta. Ya, pues, cada quien sus gustos, pero, pues, nada. Si no se te dificulta a ti, pues, a la gente que le valga. A mí me encanta. Yo amo los tacones. Me encanta. Entonces, obviamente, me gusta mucho andar en tenis, ¿no? Porque, pues, a gusto y cómoda, pero yo para todos lados, taconcito y aparte quedas en la altura como que estándar. ¿Entrenas? ¿Haces gimnasia? No, últimamente no, pero hace años atrás, sí. Sí, hacía mucho ejercicio. ¿Eres culichi? Orgullosamente. ¿Tus papás? También. Andive. De aquí, Merito. Tienen la sangre livianita, porque fíjate que nos ha tocado, pues, morras que, no más, no, que a fuerza las haces hablar, aunque sean culichi. Sí, sí, seriecitas. Ajá. Según, según. Eh, las que son las más aguas. Aguas frescas. Oye, Denis, vamos a empezar con todo. Va, arré. Quisiera que nos comentes cómo fue el rollo ese de Nodal. ¿Sabes qué? Mira, qué bien se le quedó. De las cuatro o cinco cosas que estás por contarnos, eso es lo de Nodal, la neta no me lo esperaba. Oye, qué bien se le quedó grabadito el chismecito, ¿no? Sí, sí, no, pues es que, de una vez, estos cabrones están esperando el chisme. Así es que no somos los únicos. Súper. Pues mira, así de sencillito. Fue en el año que, 2017 más o menos, ya varios, hace años. Ya, 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 varios. Yo recuerdo que tenía en mis redes sociales a la empresa de su papá, que es JG Music, no sé qué, ¿no? Y tenía la empresa porque pues desde siempre he seguido la música, siempre he tenido mi Insta. Ajá. Bueno, pues entonces, un día de la nada me llegó un mensaje. Decía Christian, ¿no? Pues Christian. Y o la novia me ponía. Andy, ve. Y pues yo me metía y sabía que era, que tenía relación con estas personas, pero pues dije, ay, ¿quién es? Ay, un prieto de ese ahí. Ay, no, va. Y con todo respeto, ¿no? Para los morenitos. Entonces, ya que me llegaban mensajes, yo subía una historia y una reacción. Pues nunca peleé. En realidad, algo que me caracteriza a mí es de que yo no continúo una plática con una persona, no porque miedo a alguien o respeto a alguien o qué, simplemente ya no me gusta cuando son muy constantes, muy enfadocitos, pues en las redes. Un like o gracias y hasta ahí, porque los hombres son volados, ¿sí o no? Pues depende, depende. Son lurios, son lurios, entonces pues no. Y hola novia, y hola novia. Bueno, pues un día, en fin. Ah, o sea que te estaba mandando a cada rato. Sí. Hola novia, Me contestaba y me daba like cuando subías una historia que me contestaba, reaccionaba la historia. Bueno, pues así quedó. Nunca le contesté, jamás. Hace poquito, fue hace como, ¿qué? Dos años, no miento, uno. El año pasado andaba con mis amigas, yo, la pedra, la chingada, y salió una canción de Christian Nodal. ¿Qué hago yo? Agarro el teléfono y me empiezo a grabar, no recuerdo qué canción era la que acababa de sacar, y me empiezo a grabar y me gustó mucho la canción. Me gusta mucho cómo canta este muchacho, la neta. Bueno, pues el caso es que lo etiqueté, así, lo etiqueté y qué buena rolita le puse yo y lo etiqueté. Bueno, pues al ratito me volví a meter, dije, capaz sí lo vio. El caso es que me retrocedo un poquitito, nunca lo pelé plebes, así, nunca lo pelé, nunca le contesté, ay, novia, ¿por qué? ¿qué onda? o mande, jamás, o sea, no. Y lo reposté y lo etiqueté y la chingada y me tenía bloqueada al plebe. Ya te... Bloqueadísima, así yo, plebes, no mames. O sea, sí me llegué a sentir un poquito importante, sinceramente, porque Cristian no da, la verdad, mi respeto es para el muchachito, la verdad. Y le dije, ay, ya pincho y me bloqueó y entonces coincidentemente me empezaron a mandar muchos mensajes varias muchachas de que, hey, a mí también me bloqueó, hey, a mí también me bloqueó, pues fue cuando fue el rollo de que Belinda y que nunca se supo quién bloqueaba a las seguidoras. Pero pues ahí había cola que le pisaran porque en la conversación no se borra, tú sabes, no se borra. Entonces ahí estaba la conversación de hola novia, alguien que lo editara o algo, iba a poner fechas y no me comparo, ¿no? Para nada me comparo con esta gente ni saben que existo ni no sé. En un futuro, quién sabe. Si Dios quiere. Pero, pero así y bloqueada por el Cristian y no manches el pinche play mandilón decían mis amigas. Pero así, ¿cómo la ves? Oye, pero fue en el, ¿qué año fue cuando te empezó a tirar el rollo? Fue como en el 2017, fueron constantes en esos años ya estaba pegando ese güero. Ya, de hecho iba empezando pero yo no lo pelé, no sé por qué. No lo pelé, no me gustan morenos, sinceramente, no me gustan morenos, ¿no? Y pues está morenito. Pero, ¿por qué? ¿Por qué morenos no? No sé, no me llama la atención, ni tampoco me gustan los güeros, no me gustan que tengan ojos de color, sinceramente no, no, me gustan blancos como está mi esposo, así tal cual, hermoso así. Blanquito, cejita pobladita, así. Estás bien enamorada, ¿no? Está muy chulo mi esposo. Oye, ¿y decidiste darle un hijo a tu esposo en cuanto te casaras o cómo fue? Ay, mi hijito, si yo te contaré. ¿Batallaste? Mira, amo a mi hijo, no, 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 por supuesto que lo amo, me vino a cambiar la vida, pero pues no, yo no pensaba estar embarazada, o sea, yo pensaba seguir con la carrera, seguir cantando y pues me casé y me embaracé, o sea, sin darte cuenta, fue, duré un año y con la lipo recién hecha, ya sabrás, me pesó tanto, plebes, neta, yo sé que a varias de ustedes les ha pasado, entonces pues dije, pues ya qué, dije yo ni modo y hasta mi bebé sanito, gracias a Dios. Oye, ¿y ha de cuenta que te hiciste la lipo completa? Sí, 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 completito. Vale una feria. Y una aquí, otra cosita más. ¿Cómo? Yo tengo, yo empecé con las cirugías desde los 14 años. ¿Qué? Así es. Y mira, me da risa porque no es por juzgarte ni nada, pero yo estaba orejoncita, así tal cual, orejoncita, a los 14 años, desde esa edad. ¿Y si te quedaron más chinos? Pues sí, ahí está, yo, fíjate. ¿Pero qué es lo que te hacen en la cirugía de orejoncita? Otoplastía, me cortan cartílago y para atrás. Ah, te lo jalan para atrás. te cuento. Yo entré a la secundaria y yo iba en un colegio de monjas, entonces ahí me pedían que me hiciera una cola repelada, siempre tenía uno que tener su cara despejada del cabello. Ajá. Y pues ya entras a la secundaria y pues ya eres como que quieres ser muchacha, quieres pintarte y todo, pues ahí tenía, ¿qué? Pues 13, entras a los 13, 12. Sí. Y yo me repelaba y me miraba en el espejo y decía yo, algo no está bien conmigo, algo, amá, es que me veo diferente, me veo rara, algo me, algo, algo, algo me molesta. Y ya después la vanidad que empezaron, que las cirugías y todo y que el grupito de amigas de que a los 14 ya operadas y a los 15, de 15 una lipo y así pues. Entonces dije, yo son las orejas, dije, chingue a su madre, amá, le dije mis orejas, papá, opérenme las orejas, obviamente no querían, ¿cómo te las vas a operar? Estás muy chiquita, pero pues yo siento que sí me dio mucha seguridad eso. Ok. Me las pegaba con top, Henry, así, me las pegaba con top, así tal cual. Yo creo que eso fue lo que ya, ya mi amá dijo, no, ¿cómo, cómo voy a permitir? Porque hubo tiempo en el que ya en la parte de aquí de atrás como que se me, se me estaba irritando muchísimo, carcomiendo pedazos de piel así leve. ¿Por el top? Por el top, yo me ponía una gotita de top, ese tip me lo dio una amiga en paz, descansada. Ella me dio ese tip, ponte una gotita de top, vámonos, me ponía top en la mañana para atrás, un ratito, esperaba que se secara y vámonos. Y así, todo el día. Todo el día con mis orejas pegadas. Así duré como una semana de que todos los días, pum, la obsesión, la verdad, no lo hagan en casa, plebes, ¿eh? Te quemaba, ¿verdad? Te quemaba, me ardía hasta, horrible. Y te aguantabas. Me aguantaba, me aguantaba hasta que ya, hasta que ya. Yo sí estoy orejón, la neta. Sí, por eso te digo. En un momento, yo pensé en operármela. Están doraditas, pero no es tan grande. O sea, hay orejones que se pasan de lanza, ¿no? Pero, por ejemplo, yo descubrí que dejarme el cabello largo de aquí de los lados se me iba a notar menos. Sí, sí. Y dicho y hecho, pues, pero yo antes usaba tape. Rapita aquí. Sí. Tape. Sí, o ¿cómo se le dice? El corte de cabello que es bajito. Ah, ok, sí, como rapita de aquí a Sim Simons. Entonces, y se me notaba machín. Entonces, empezaba yo de que a la vez, bueno, después descubrí que el, yo no tengo mucho usando el cabello largo y me gusta más. Y no porque las orejas se me cubran, sino que siento que se me ve como que más fresón la cara. de hecho. Entonces dije yo, ah, pues así está bien. Sí, entonces lo de las orejas lo pensé hacer, pero un camarada que hizo eso no le quedaron bien. Dice, no, güey, no te las hagas a la verga. Esa madre es pura faramalla. Dice, nomás te cortan poquito, te la jalan y la neta no es mucha la diferencia y te cuesta una feria. Y yo hay que, ah, poco así. Y después se me quitó, la neta. No, no, sí me hizo un parón, la neta. O sea, y mi familia, por ejemplo, tengo una tía, mi hermano, tiene oreja paradita, pues. Pero pues dije yo, soy mujer, soy vanidosa, no quiero tener las orejas grandes y mi papá ni enterado estaba. Me acuerdo que mi papá andaba de gira con los músicos y yo estaba en la casa de una, así mi mamá, pues me dijo, chingue su madre, me llegó mi mamá con el cirujano, pues cirujano de ella también. Me llevó, ni siquiera, o sea, es una cirugía muy fácil, ni siquiera está en el quirófano, ahí mismo, es operación ambulatoria, rapidito, anestesia local, yo despierta y el doctor y práctica, práctica, el chingo, llegué a la casa, como Winnie Pooh, me vendaron toda, llegué a la casa y que me apague, ¿qué te hiciste? Me pere las orejas y te agarré dinero de ahí de la cajita que está ahí. Hija de la chingada y soltamos la risa. ¿Qué costó caro? No, yo recuerdo que fue una cirugía que 12, 13 en aquel entonces. Bueno, pues. Ahorita debe valer más. Ahorita ya cuesta más, mucho más, mucho más, cualquier cosita que te hagas ahorita. ¿Qué más? Después de las orejas, ¿qué más te quisiste hacer? Después de las orejas, a los 18 años, me operé la nariz. Me operé la nariz. Que por cierto, tengo un exnovio que anduvo diciendo que él me había dado dinero para operarme la nariz. Ay, ya ve. Fíjate que sí, él la había dado, que le operé la nariz y si mi papá en mi vida me ha dejado aceptarle nada a nadie, ¿por qué o por qué? A ver, cuenta, cuenta ese chisme porque me interesa. Fue leve, hace cuenta que yo ya cantaba en ese entonces. Entonces hubo fotos, videos y todo. Ya para mí, pues que profesionalmente como cantante que me voy a lanzar, pues grabé un video que fue mi primer canción que se llama El Gogle. Así se llama la canción Tú Eres Mi Gogle. Ay, hijo de la chinga. Púsela para que se vean pero fue hace años, plebeses, ya se van a reír mucho, ya sabrá lo que dice. Entonces, pues ya, ya me operé, me operé la nariz y mi papá, bueno, pues ok, dice, pues te vamos a apoyar, me apoyaron en mi casa, me apoyaron mis tías, bueno, pues vamos a apoyarte a que se operé, la di la plebe y la chinga. Entonces andaba, tenía poquito tiempo, no tal cual, mucho tiempo de novia, 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 porque yo nunca como que, nunca lo tomé como novio, teníamos muchas cosas en común, eso fue lo que, porque es cantante, era músico, bueno, eso fue lo que más como que me, me apegó. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 17, 18 más o menos, sí, 17, 18. Pues ya que me opero la nariz y todo y después termino con él, duré poquito, duré como tres meses con él, terminé y la chingada y guau guau guau, y yo me enteré que andaba diciendo que él me había dado dinero por operarme la nariz. Ay, ya sabía. Sí, dije, se paró el culo el viejo. Lueguito, no, 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 y ya fue todo, pero esa fue mi segunda cirugía, las, las, y tienes más cosas más. Sí. Gato, madre, tan plebe. pues es que te voy a decir una cosa, yo en mis redes sociales siempre he sido muy transparente, yo no soy de las personas que fíjense algo que no son, o simplemente ahora hoy en día sin juzgar, cada quien tiene su estilo, yo me agarro en las redes y yo plebe y me aviento y ole y así, fíjense que esto costé, me costó esto, me compré esto, o sea, me hice esto, me hice lo otro, no, no trato de fingir. Hoy en día la verdad, todos estamos tan obsesionados con redes sociales que hay personas que hasta se mueren en la mañana que de que es obligación subir una historia o ir a un pinche restaurante y pedirte algo para subir, para subir un desayuno a fuerzas y no que simplemente las miras en persona y no son lo que se ven en las redes. Entonces aguas con eso. De hecho, fíjate que a nosotros eso es lo que nos ha funcionado. Sí, que somos así transparentes y que si acaba, se acaba de levantar uno, anda enfermo o anda en pijama o anda, en calzones, como sea y sube cosas y la neta seguridad. Pues la neta, pues tienen que pues darse ese tiempecito de que se forjen esa seguridad porque no está fácil. Yo sé que no está fácil, pero sí se puede lograr y eso les va a ayudar a en cualquier momento. Ustedes suban algo en las redes que les valga todo lo que les diga. La neta, la neta sí, porque si hay critiquillas, pero fíjate, te voy a decir algo sinceramente y de verdad. Yo no tengo hate. No tienes. No tengo gente que me diga cositas así feas. No al contrario. Y yo siento que eso me lo he ganado. Gracias a Dios. Me lo he ganado porque yo soy, como te digo, tal cual, así. Yo creo que eso es. Sí, eso es porque cuando empiezas a fingir la gente cuando te conoce en persona y ya ve que no tiene ni para matar un pinche changua a nalgadas, como dicen por ahí, pues te empiezan a decir cosas como que pinche que finge. No, no es cierto. Ándale. ¿Qué tan cierto es, Denise, que entre mujeres no existe el apoyo? Más que cierto. La neta. Más que cierto. Se viste para otra mujer. Así. Tú lo acabas de decir. Yo ya lo sabía de hace tiempo, no, pero ahorita que estamos contigo, que sentimos que eres una muchacha que le gusta verse bien siempre. Sí. ¿Qué pedo ahí? Sinceramente, uno se cambia para salir a la calle y que te vean las mujeres y que no te critiquen y digan, ay, qué cuachalota o ay, no le combina o ay esto. Uno se parte la madre en el espejo, me voy a poner esos aretes, me voy a poner lo otro para las mujeres. Sinceramente. Tú lo haces. Sí. O sea, me refiero a que así es la vida, así es la vida. Las mujeres nos arreglamos para que las viejas no nos critiquen. A unas nos vale madre y a otras pues no, pero si los hombres, obviamente también en el personal que me voy a ver bonita, pues para mi esposo y así redes y fotitos y salgo de un lugar y una fotito y así. Pero así es la vida. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues nada. Y no me no me dije, o sea, desmientanme. Sí, no, y fíjate que es cierto, es cierto porque me doy cuenta en cualquier ámbito, en el trabajo, en el en el que vas a ir de compras al súper, vas a ir al cine, que esto, que el otro. No seas mentirosa, mi amor. Si dices que te viste para el hombre, no seas mentirosa, porque es cierto, es cierto. La neta. Sí, ha de cuenta que ahora nos vamos a poner del lado de que tú eres la mujer que no se viste para la mujer, pero sí criticas a la otra mujer. cómo no, somos retijeras y todas somos tijeras, no digan que no, o sea, no digan que no, sí critica, sí critica. nunca te han llamado la atención las mujeres de que te gusten. No, no, admiro, y ahorita, más que nada en mi etapa de mamá, admiro a las mamás, hijo de la chingada, quién sabe cómo le harán, no, diosito de mi vida, ay no, está pesado, está pesadísimo, yo sí pensaba tener hijos y todo, pero nunca me imaginé lo difícil que fuera a ser, la verdad. ¿Quién es? Mantenerse, tres meses siendo mamá. Tres meses con mi bebé. What the fuck? Sí, sí, por ejemplo, para quitarle el pañalito y limpiarlo, no te daba asco al inicio. No, nunca me ha dado, fíjate, pero al principio sí me dio como un poquito de depresión, porque la neta, así depresión de que me lo ponían por un lado y yo, quítenmelo, así. ¿Por qué? ¿Es normal? Es normal, es depresión postparto le llaman, gracias a Dios no me dio tan fuerte, porque pues siempre estuvo mi mamá, mi esposo ahí conmigo, pero yo no me, era como una realidad que no quería ver, ¿cómo yo voy a tener un plebe? O sea, no, no, no lo miraba y decía, ¿es mío? O sea, no puedo creer que sea mío y aparte, los primeros días, hace cuenta que a mí me dorió muchísimo la cesárea, pero muchísimo, entonces no me, no le podía ni dar pecho, ni podía cambiar el pañal, porque me movía y pegaba el chido yo, del dolor. Entonces no, mis respetos para quien da pecho, para quien cuida, para quien cría, para quien queda guapa después de una cirugía, después de un parto. Ay, no, no, no plebes, sinceramente, pónganse abusadas. Oye, Denise, entonces tú cantas desde chiquita. Sí, bueno. Desde chiquita y empezaste en el rollo ya profesional. ¿En qué edad? A los 15, más o menos 16, ya me aventé con un corridón, por cierto. Ay, ya ve. ¿Cómo se llama el corridón? Cártel de Femeninas. Así es, con el grupo Cártel. Fue la primer canción que grabé y en el Salón Las Flores, fíjate que yo ahí estaba chiquita, ahí yo no era mayor de edad y pues mi papá traía al grupo Cártel, era su representante, entonces se presentaban aquí en varios lugares y no, pues que en Las Flores se presentó el cártel y yo grabé esa canción. Me acuerdo que mi papá me ofreció 500 pesos, iba en la primaria, estaba chiquita. Te voy a dar 500 pesos, pero grábame el cártel de Femeninas. De que las pueden, las pueden y no hay quien se les resista. Ya, tú, pues ahí te voy a grabar un corrido. Pues ahí me meto al estudio con Tacho, por cierto, le mando un saludo. Saludazo al compa Tacho. Y ahí te estoy cantando el cártel de Femeninas, la morrilla chapita de, ¿qué? 14, 15 años grabando un corrido. Pues se presenta el cártel en Las Flores y mi mamá, vamos para que cantes. Mi papá, no, pero es que cómo la vas a meter en mucho grañón y que esto y que el, pues mi mamá me taconó, me maquilló para poderme meter, pues. Sí, sí. Y ahí te voy para adentro y agarré el micrófono y chiripi, uy, qué rollo, plebes, me acompañan. Y ya no, el tonillo otra vez, porque ya no la había vuelto a cantar, nomás la grabé. De hecho, ahí está, ahí está grabada. Y de que las fue y las viejas bien alteradas. Yo creo que desde ahí empecé a decir, no manches, dije yo, los corridos son, llegaron para quedarse. Sí. Obviamente con diferentes estilos hoy en día, pero llegaron para quedarse. Ajá. Y a partir de ahí me gustó, me gustó el rollo de la música, siempre con mucho cuidado, porque pues está cabrón, sinceramente está cabrón. Y pues ahí empecé, ya dejé, pasaron como dos, tres añitos, quiero cantar, quiero cantar. Y pues ya, se hizo todo. Y estabas, pertenecías a los titanes, algo así, me estás diciendo que te firmaron. Sí, 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 estuve firmada con Titánica Récord, Sergio Sánchez, un saludito para mi compadrito, bien machín también. Sí, sí, llegaste a hacer algo grande ahí. Pues mira, algo grande que digas tú, ya gracias a Dios nadie me viene a contar qué se siente pararse en un escenario, qué se siente grabar, qué se siente hacer un disco, qué se siente estar en, con personalidades, Pancho Barraza, me llegó y me quitó el micrófono porque él quería cantar conmigo, ahorita lo voy a contar también. Ok. Este, pero sí me ayudó mucho esa plataforma de Sergio, la verdad. Ahí Titánica Récords era la empresa, creo que todavía está o ya no está, no recuerdo, estuvo conmigo Ulises Chaides. Ok. Empezamos juntos, pero este tuvo más suerte, pues ve, no les digo que puros hombres. Ahí, ahí es donde vamos a brincar al tema este de que, ¿por qué a las mujeres se les cierra las puertas en la música? Totalmente, totalmente. ¿Por qué crees tú? A ver, es que no sé, no, yo tengo como una versión. Yo siento que empresarios, representantes, que se, no nos creen capaz, yo creo, de poner a pistear a las mujeres que estén ahí sentadas contigo después de una Jenny, porque no ha habido otra mujer como ella. No. No ha habido. Y hubo un tiempo en el que también grabé con la Dinastía Rivera, también tuve oportunidad de grabar en San Ángel, estuve en Monterrey haciendo publicidad, canté con Pedro Rivera en un programa en vivo. Ok. Y yo nunca he tratado de imitar a ninguna mujer ni tampoco igualarme a ella para nada, ni a ninguna otra cantante mujer del regional. Yo mi estilo y soy yo y soy yo, pero no nos creen capaz o siento yo, te voy a confesar algo. Mi papá siempre me ha dicho, el día que tú vayas a la iglesia, que tú te acerques a Dios, ese día se te van a abrir todas las puertas. Tú sabes, uno como hijo, ay mi papá, uno tira loco a los papás, sinceramente. Hoy en día ya no tanto porque ya tengo un hijo, pero antes, ay mi papá, ay si papá, ve tú a misa, yo no voy a ir a misa. Yo pido aquí en mi casa, aquí acostada en la cama, pido. Yo siento que eso es lo que a mí me tiene frenada, sinceramente. Y ojalá algún día pueda volver aquí con algún éxito, con algo ya hecho, pero que el motivo haya sido porque yo me acerqué a Dios, sinceramente. O sea que tú no más pides. Así es. No agradezco. No agradezco. O sea, sí agradezco, pero no es como que todavía no he encontrado ese camino. Y lo digo aquí abiertamente, no, no, no. Soy católica de corazón, pero como que no, no sé platicarlo con él, con Dios, cuando lo tengo enfrente. Ni aunque esté sola ni nada. Sí, sola sí, es el problema. Que mi papá dice que Dios quiere que uno haga un sacrificio. Dios quiere que uno se acerque a la casa de Dios, a la iglesia. Y yo escucho hoy en día la plebada milenial, no, de que no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, el chiste es ir a escuchar la palabra, ir a ponerte enfrente al Santísimo y pedirle y orar. Y es lo que no he hecho. Siento que eso me hace falta a mí. Pues entonces. Y qué tonta, ¿verdad? Sí, o sea, si tú lo sientes, ¿por qué no lo haces? No sé, no sé, no sé. Ahí, ahí. Volviendo al tema del apoyo y eso, cabrón, no nos creen capaces. Mira, yo una vez escuché por ahí a cualquier ámbito de lo que sea de la farándula, ¿no? Sí. Que los productores son muy abusones, tanto con las mujeres, que es donde se refleja más, y también con los hombres. Sí, porque hay mucho productor garañón, hay mucho productor que quisiera verte triunfar, pero sin antes tú darles algo a cambio. Entonces, es como también cuando lo dicen que tú véndele el alma al diablo, pero también tienes que entregar algo. Claro. Entonces, cuando dicen que las mujeres no han podido repuntar, tal vez en el ámbito más que nada del regional, porque ahorita vemos a Carolina Ross. Mi respeto. Y va muy fuerte ella. Muy fuerte. ¿Quién más? Aparte de ella, de aquí de Culiacán. A ver, dime tú. Nadie. Pues yo no ubico a muchos. Y Carolina Ross no es tanto regional. Es más popera, Es poperita. Mira, mi respeto. O sea, a mí me encanta, yo soy fan de ella. Pero, por ejemplo, a mí me paran en un escenario con Carolina Ross. Es muy diferente mi estilo. Ok. Yo, a mí me gusta ver que las viejas me sigan la cura y se pongan a pistear, conmigo. Y vámonos. Y corridos y canciones, porque soy más arremangada. Ok. A mí me gusta mucho, fíjate, es lo que menos escucho y es lo que canto, ¿no? Entonces, siento que es mucho la diferencia en ese aspecto de estilos y de música. Pero, pues, a ver. Sí, ahí tengo una pregunta. Respecto al éxito que tú quisieras llegar, si un productor te dice, ¿sabes qué, mija? ¿Usted quiere levantarse y esto? Y te tenga una propuesta indecente. ¿Hay qué? ¿Cómo lidias con eso? ¿Aceptas? Por más hambre que traiga yo de apoyo, me refiero a una persona que sepa. No me he encontrado con esta persona en mi camino, un productor serio, que digas tú, ¿sabes qué? Te vamos a invertir esto. ¿Sabes qué? Tú me gustas para esto. Vamos a hacer esto. Una persona seria. No me ha llegado, no me han sabido manejar tal cual. Ok. Pero por más que me digan, ¿sabes qué? Mochate o algo, jamás. Y gracias a Dios, tengo mucho en la música, sinceramente. ¿Nunca te han ofrecido eso? Jamás. ¿Qué te digan? Jamás a mí alguien me ha faltado al respeto. Ok. Jamás nadie de que, hey, mi hija o nunca, porque siempre he tenido el apoyo de mi papá. Mi papá siempre ha sido mi espalda. Sí. Siempre. Entonces yo siento que ahí favorece mucho eso. Sí, es lo que te ayuda. Así es. Pero es cierto, es cierto, eso pasa. No digo que Carolina Ross esté en esos zapatos, ¿verdad? Porque se nota que ella viene de una familia que también puede. Claro. Entonces, yo creo que es más que nada las conexiones. Eso. Las conexiones. Y si tú estás dispuesta, ahorita, ¿cuánto tienes sin hacer música? Uy, ya tengo como, pues desde que me embaracé. Y un año antecito estaba volviendo a la música con Javi Molina. Me firmó Javi para el estudio. Mi compadre Javi. Javi, salidos para el Javi. Este, unos dos añitos. Dos añitos. Sí, dos añitos, que no hago algo que digas tú. Y ahí es donde se te afecta. Exactamente. Porque tienes idea de cuántos cantantes salen, a la semana. Cuántas canciones salen. Y se hacen famosos. Y se hacen famosos. Y puro pinches hombres. Puros hombres, de verdad. ¿Qué crees que tengan que hacer las mujeres ahí? Es que es algo muy complicado porque ahorita si enseñas las pompis, con todo respeto, ya te haces viral. Pero no es por tu música. No, pues es algo que yo aquí se los digo, no lo voy a hacer. La otra vez lo decían mis historias. Yo no voy a poner a hacer un TikTok moviendo las pompis para tener muchas vistas. Yo quiero que me reconozcan por mi talento y lo que sea ser arriba de un escenario. Que vaya que me parto la madre. Porque sí me la parto. Ajá. Y canto y hago que se la pasen bien, sinceramente. Quien ha visto shows míos en vivo. No, y se nota, fíjate, se nota. Sinceramente, sí, traes como que esa luz de que digas, a la vez, yo me pongo dos, tres gentes y las hago que se pongan a pistear. Sí, sinceramente, sí. Y yo cuando recién empecé que cantaba rancheras y todo, ahí me hablaban, se les podrían decir las pochas, no? Que Los Ángeles de Chicago y que vente para acá y que te queremos aquí. Cántame aquí. Pero pues ahorita ya se bajó mucho la intensidad porque pues no estoy haciendo música. Y decía yo que me llegaban mensajes a pales. Y decía mira de Chicago, mira de Los Ángeles. Me quieren allá las mujeres, pero pues no se ha dado la cosa, verdad? Sí, sí. Y tampoco estoy deseosa de que ya pase porque estoy tan decepcionada. todo su momento para empezar. Pero estoy tan decepcionada de tantas cosas de si no eres hija de quien de acá, de una persona, de un personajazo, como dicen por ahí, no eres nadie. Y los hombres ahorita la tienen bien fácil, sinceramente. Ahorita cualquier persona llega y te patrocina y no te ponen 100 mil pesos. No, te invierten y mucho. Dame un corrido, pum, pum, carrito, músicos, instrumentos. Así te la pongo. Ah, y tú por qué no le entras a hacerle un corrido a alguien, a una persona, a una mujer personaje? Si he pensado, fíjate, voy a hacer corridos. Porque, o sea, ahí está la clave, puede ser de que si no despuntas, a ver qué está funcionando. A ver, no, porque cántale acá a la gente esta, a los de acá. Es que eso es algo que también mi papá ha cuidado mucho. Ha cuidado mucho donde me refuegué y todo eso. Es que sí y no. Por ejemplo, ahorita más que nunca he visto el crecimiento de otros grupos sobre que le cantan a diferentes personajes y no ha habido ni un problema. Ojalá que nunca los haya, Pero por ejemplo, yo a eso más que nada me refiero. Si ves que se está moviendo dos, tres cositas, pues dale por ahí y después de ahí hace lo que quieres, porque nosotros aquí estamos haciendo podcast. Pues sí, pero la neta los amarran, Henry, los amarran a todos esos músicos que tienen patrocinio. Ya de por vida tienen que estar ahí, ya de por vida. Entonces, o simplemente también cuando firmas con una empresa ya te amarran. Entonces, sí, a un principio te cuento esta anécdota rapidito. Cuando yo empecé con Sergio Titanes a la mano de Ulises Chayez, Ulises Chayez ahorita pues ya firmado con Del Records y le fue muy bien. Bendito Dios. Qué bueno. Entonces yo decía, ay, qué padre. Y decía yo, mi compañero se va a ir. Sergio lo entregó con Del Records. Qué padre. Y ahorita ya anda Ulises triunfando, gracias a Dios. Y yo decía, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a una mujer no? ¿Y nunca les has dicho? No, porque también mi papá siempre ha estado como que a ver, calmada, calmada. Podemos, podemos más hacer por nuestro lado. Sí, a duras penas, batallando. A veces hay pesitos, a veces no hay pesitos. O sea, batallando, porque esto cuesta. Sí. Cuesta un chingo. Muchacha. Entonces siempre ha sido así, pues como que ese es esto por algo, por algo. No me desespero, pero pues. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no. Oye, lo que se pierden del talento que traen es la gente. Exactamente. Es la gente. Y yo te noto bien segura. Y los empresarios de no ganar dinero. También. Sabes, te noto bien segura y yo creo que puede ayudarte esa actitud. A ver, a ver, a ver, hijo de la chingada, ¿cómo que prefieres a él? Pues cálale también conmigo. No me inviertas lo que le vas a invertir a él, pero date una demostración. Y no encontró la manera, Juan Rí, digo yo, bueno, chingada su madre, y un día voy a retarlo. A alguien. O sea, tengo una idea así vagando en mi mente. Voy a retarlo. Pum, Ponme al Edwin por un lado. Mi respeto es para Edwin. Soy su fan. Me encanta. Lo he manejado súper bien. Ajá. Ponmelo por un lado. A ver si yo también no me pongo a las viejas a que se empinen la botella o se pongan a pisar. Y con puro cover, viejo. Con bien peladita. Con puro cover. Pero pues no se ha dado la cosa. Yo creo que hay que cambiar la forma de cómo te trabajan. Ajá. Yo creo, ¿no? Ahí pensando a lo loco. Nosotros también hacemos música. Sí. Y nosotros estamos parados. Tenemos ya más de un año parados sin hacer música. Y no porque no queramos, sino que esto nos está funcionando y esto nos va a ayudar para el día de mañana para que saquemos música. El chiste es empezar. Entonces, pues a lo mejor ahí platícalo tú con mi compa Javi, que ahorita él es el que te está ayudando. Y él tiene muchas conexiones. así es. Entonces, por ahí, no sé. No, sí, es que ya habíamos empezado, pues, pero pues mi bebé. Ah, ok. Ya habíamos empezado, habíamos grabado. Pues no sé, estoy esperando que mi bebé esté un poquito más grandecito, ya para poderlo dejar bien, porque pues, ay no, es el primero. Sí, sí, hay que cuidarlo. Viene engranadita ahí con él, pero ya, ya pronto, si Dios quiere, vamos a ver qué hay para mí. Muy bien. Y lo digo, si no es aquí, va a tener que ser en otro lado, porque nadie es profeta en su tierra. Así es. Eso lo digo y lo reafirmo. Cuando estuve cantando con Sergio, que me presentaba en Jiquilpa, no manches, me recibía la gente como si yo fuera una estrella. Te lo juro. No me dejaban bajarme del escenario. En varias ocasiones, porque estuve presentándome en barecitos allá. No manches, plebes, neta. O sea, qué chilo. A mí me encanta estar arriba de un escenario. A mí no me, fíjate, ya desde chiquilla de que pon pistas, canta con pistas. No, a mí me gusta, me siento capaz, y lo digo humildemente, de tener un grupo atrás y cantar en vivo con la banda, cantar en vivo con un norteño, con un mariachi. Me siento capaz. Entonces, allá sucedió así, en Jiquilpa, Michoacán. No me dejaban bajarme del escenario. Y otra, y otra, y otra, y la gente esperándome afuera, creían que yo era una súper artista que venía de Culiacán. Oye, aquí te subes a cantar. Si no eres hombre o si no te estás enseñando algo, o si no eres hijo de alguien importante aquí en Culiacán, no te pelan. No te pelan. Definitivamente no te pelan. Si no eres farándula, no te pelan. Tienes que ser farándula y andar. Mostrar dos, tres cositas. Así es. Pero pues, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Estás segura? No, enfócate bien en lo que tú quieres hacer. Así es. Y se te va a dar si Dios quiere. Sí, sí. Y estamos hablando ahorita también de otras cosas. A ver, se me borró la cinta. Acuérdame y recuérdame. Entonces, Dennis, estábamos hablando también, antes de ir a sonarme, porque traigo un mocal, la neta, traigo un moquero que, pues su chingada madre, de este, de, se me fue, fíjate. Y, pues mi tonte, tú me has dicho. Pero, ¿qué había sido? Lo de los 15 años. Te había interesado el tema de mis 15. Que fue un fiesto, ¿no? Sí. Hubo de todo. Sí, gracias a Dios, sí fueron mentados, mucho, muy mentados mis 15 años. Porque, a ver, a ver. Mira, te voy a ser sincera, no hay una cosa que yo no haya querido, bendito Dios, que haya estado ahí en mis 15 años. Yo quiero esto, sí, quiero esto, sí, quiero esto, sí, todo lo que hubo, fue porque yo lo quise. Todo, todo. Si no pedí un carro, fue porque no sé en qué tenía la cabeza. Que ahorita lo deseas. Ahora, me pongo a pensar, bueno, todo el gastazo que hice hacer a mis papás, hubiera pedido un carro mejor, pero pues tampoco me iban a dar un carro y aparte fiesta. No, señor. No, si con batalla me dejaban salir hasta la fecha, hasta ahora, fíjate, por eso me casé, para poder salir. Neta. Sí, yo hasta la fecha le digo a mi papá, si tú no me hubieras restringido tanto, yo no estuviera casada, yo andaría para arriba y para abajo. Y sabes que le dice mi esposo, mi papá, le agradece, dice, gracias suegro, le digo, por haber cuidado tanto a su hija, le dice, ah, mira qué cabrón, yo entre mira. Sí, porque. De hecho, sabes que todavía existen papás así. Sí, verdad. Pero la plebada, son cabronas, que se pelan. Y sabes, no era por temor a mi papá, en cuanto a que me va a pegar, o me va a correr de la casa. No, no sé cómo que mi papá siempre ha estado atrás de mí y no porque sea mala plebe. Sinceramente, yo soy miedosa. Yo cuando llegaba a salir y andaban rápido en el carro, ay Diosito, decía yo no, o sustancias o alcohol o algo así. Ay no, soy miedosa pues, así. No, yo no quiero porque me da miedito y yo no. Entonces, y mi papá también, pues siempre, hey, jagándome la rienda, hey, ya son las 12. Las 12, Henry, me metían a mí. A los 20 años. A los 12, sí. A los 12, a las 12 de la noche, yo como va a ser posible. Yo te lo confieso, hasta ahora que me casé, sé lo que es ir a un after. Te lo juro. Te lo juro. Y sinceramente, se graduó una prima mía, Marisabel, te mando un beso. Fue su graduación, hubo after. O sea, mis tías, mi abuela, estuvo en el after. Todos estuvieron en el after y yo no. Mi papá no me dejó ir al after. No me dejó ir al after. Es que cómo tú vas a llegar a la mañana, cómo te vas a ir de una fiesta a seguirle a otra. No, señorita. Así. Y no porque mi papá desconfiara de mí. Mi papá estuvo en un mundo en el que cuando andaba con el grupo se daba cuenta de muchas cosas que sucedían en fiestas privadas. Exactamente. Entonces, mi papá como que quedó traumado, pero yo qué culpa tengo. Sí, sí. Y aparte, fíjate que también puede ser que lo haya hecho por las amistades. Eso también. Porque la neta, ahorita, o sea, de siempre, pero ahorita son más sinvergüenzas. Sí, la verdad que sí. Entonces, yo siento que eso fue lo que, ey, ¿pa' dónde? Y ey, regrésate. Y siempre ha sido así. Cuéntame ubicación en tiempos reales. no, en aquel entonces no se usaba. Simplemente ahí te echaba el pip, 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 el nextel. Cuando iba que en la secundaria que empezaba a ir a los 15 años y reí, ya voy por ti. Y yo, ¿cómo? Pero es que, ah, voy por ti. Y ahí van. Tú eres la mayor. La mayor y la única mujer. Ah, ok. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos, uno de 20 y el otro de 19. No, pues por eso. Carnales. Pero no, ay, ahora me da un coraje cuando los plebes, mis hermanos que se van de vagos, llegan a las cuatro y los deja. O sea, ¿qué pasó ahí? Obviamente, sí les hace su enfado de que, ey, ya vente, ¿y dónde andas, güey? Pero, ah, ya que vaya por ellos. Pero, bueno. Pero, pues es que, puede ser que son papeles diferentes y como tú eres la única mujer, pues también tiene que ver. tiene mucho que ver. Tienes que ser el ejemplo. ¿cómo está la cosa de hoy en día? Sí. Hoy en día está muy peligroso. No, y es más fácil pegarle a un hombre. Exacto. Que tú, como niña, a lo mejor él pensó, si hace algo mal, pues no le voy a, o sea, me va a tocar el corazón no pegarle y ahora los plebes, pues la chingada, un pajuelazo, una chinga le da nomás. Pero fíjate que sí, incluso también con mi esposo, de que, ah, vamos a salir y que el antro y eso. Y mi marido me dice, mejor evítame problemas. O sea, porque, pues, imagínate, hoy en día uno va al antro y ya no se fijan y quién es de quién y ahí es cuando se meten en problemas. Entonces, mejor evitamos eso y yo soy muy picuda, pues también. Y, y miedosa, entonces. No, pues. No, no, no hay equilibrio. Tienes que cuidar eso. Sí, pues no, no me metas en un problema. Dice, no por ti. O sea, hay gente canija. No, y se ha visto casos que la neta dices tú, cómo es posible que haya pasado esto? Así es. Pero pues es parte de que yo en lo personal, fíjate, dejé de salir hace poquito. Sí. Sí se me antoja, pero no como antes, pero es porque la sociedad ya está hecha mierda. Así es. Y el levantarte el siguiente día y con, oh no, cuánto tengo? No, hombre, me gasté. Esa es otra. Y que te duele la cabeza todo el día y que al siguiente día tienes compromiso, andas quedando mal y todo eso. Y la neta ahorita estamos en un en una posición de donde dices valora, güey, valora. Y si se te si se te está dando, pues ponte trucha, porque eso se te va en un instante. Así. A mí mi marido me dice cómo me hubiera gustado, dice, casarme ya desde hace mucho, dice, pues ya no hubiera andaba valiendo madre en la calle con los plebes nomás, dice y desde cuándo. No dice nada también. ajá, exactamente. Ya hasta ahora que uno sienta cabeza y tiene un bebé, y de que a ver ya pum, casa, pum, pum, negocios, qué hacemos? pum, pum. Y entonces estabas contando lo de tus 15 años, pero también me acordé de que tu papá, si no, si tu esposo no hubiera tenido tu novio, era tu novio cuando lo del negocio. Ah, sí, no los platicas. Los 15 años, cómo es? Pues mis 15 años se llegan, se llega a mi fiesta, no? Bueno, pues mucho grupo, porque en ese entonces mi papá representaba todavía el grupo cartel, cartel, que vos de mando, cuando recién andaba en su apogeo de mando, que Arley, que el Jorge Santa Cruz, que los juniors, que quién más tocó? Ay, no me acuerdo. No, buitres no. Ay, no me acuerdo. Parientes. Ay, no me acuerdo, pero era un concierto, mis 15 años, una bola de golleteros. Hijo de su madre. No, espérate, ahí te va. Yo conté mis regalos, Juan Rín. Sabes cuánto? Esa fiesta había 500 personas. Yo creo que más de 500 personas fue en Monte Carlo. Sabes cuántos regalos conté llegando a mi casa? Bien. 21 regalos tuve en mis 15 años y fue un gentío, pero 21 regalos en físico. Así que digas tú. En ese entonces todavía no se usaba el sobrecito con dinero. Y yo ching, cómo no se usaba eso? Te hubieras cuajado. Y otra, creo que ya andaba el rollo ese de que dejaban sobrecito, pero no nos parecía bien, nos daba pena. Sí, sí. ¿Cómo vas a pedir dinero? De haber sabido, 21 regalos tuve. Así, mucha gente, mucha familia que entraban y, ay, mira, está tocando el cártel, caíla. Ey, vos de mando. Ay, y la quinceañera, hombre, ni me pelaron todos los 15 años. Con decirte que baile, baile el corriente, un corrido del vals, con un corrido del, pues de ahí, de una persona. Así. Yo no bailé un vals de aquí. Ay, que digas tú. Tuve mi vals. Ahí te va mi vals particular. Me escribieron mi vals y todo, pero ya después, cuando fue el momento de cantar bonito, con un corrido, yo bailaba. No, 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 no. Pero lo bailaste con quién? Con mi papá, mis hermanos. Y un corrido. Había corridos. Ahí te va. Estaba sonando, estaba pasando el video de mis 15 años. Ya ves que uno no hay. Sí, y los tacones, como pollo espinado, ahí caminando uno, sus recién cumplidos 15. Saliendo el video, con los 15 años, la quinceañera. Y te digo, estaba sonando un corrido también. Se supone que ahí va una canción. Yo escogí una canción que se llama, me gusta mucho el grupo Abba, de Chiquitita, ¿no? Chiquitita. Ay, esa canción la quiero, sí. No, estábamos viendo ya. Pórtele bien la cabeza, que no se malpase la boya. Hijo de su madre. ¿Y qué hacía? A la... No, pues nada. Nada. Me imagino que había enriflados también. Sí, había personajes ahí en mis 15 años, entonces como que también estuvo muy restringido ese rollo en el área donde estaban los músicos, pero pues mira, lo bailado ni quién se los quite a todos. Sí fue más de mil gentes. No, no tantas, no tantas, pero sí había unas 500 personas. Y afuera, hundido de plebes. Un plebero. Así, un plebero. ¿Dónde te cono? ¿Dónde te veo? Y me llegaban felicidades la gente barbera en aquel entonces. Felicidades, que no sé, y yo, ay, ¿quién eres? Gracias. No sabía, no conocía a la gente, había invitados que no había invitado, había plebada que no se entiende, porque en aquel entonces había unos 15 años y caile, pero ahí fue de más. Era un concierto, era un concierto. Pusieron un escenario chilo y todo. enorme, un escenario enorme. Según tú, ¿quiénes iban a estar nada más? ¿Cártel? El grupo cártel nada más, pero pues que después de que, ay, que pum, vos te mando, pum, te lo mandan a regalar, pum, vos te mando, vamos a mi papá. Ah, bueno, ¿quién es uno para decir que no? Y así. A la vida. Así, así. Gracias a Dios. Pero no hubo ningún accidente, ningún pedo, nada. Todo controlado, todo cuidado, todo bien. Ya vi. Enfermé. Agua fresca, mi papá. Pero es lo que es, es lo que es. De este, qué perro, fíjate que los 15 años te hayan marcado. Sí. Porque es una vez en la vida. No, espérate, ¿sabes qué hice mi papá después? Que me hice mi boda civil, mi marido. Ok. Me falta la religiosa, pero hice mi papá y mi mamá me dicen, a ver si tu marido supera los 15 años. ¡Ah! ¡Andy! ¡Híga tú! Va a tener que traer la banda de todo. Voy a chambear, Kevin, si tú. Pero sí. Hablando del Kevin de tu esposo, ¿cómo fue eso que, que, que para poderte poner de novia, tú querías que, que, o sea, que te dejaran, ¿verdad? Sí. Anduviste dos años a escondidas, que fueron de qué edad a qué edad. Yo tenía 21, de 21, 22, 23, 24. Sí, ya estaba grande. Ya estaba peluda. Y mi papá no lo quería haber parado afuera de la casa el plebe. No lo quería. ¿Quién fuera? Quién fuera. Pero más que nada, él precisamente. ¿Por qué? Porque no estudiaba, porque no tenía un trabajo, estable, entonces, bueno, y ahora lo entiendo, ¿sabes? Digo, yo tengo a mi hijo y si tengo una hija, quiero que su esposo sea bien y que tenga. Bueno, dije yo, chica, su madre, pues me quiero poner de novia con él. Yo siempre anduve escondidas. ¿Cómo le hago y cómo le hago? Y luego, aparte, también en el tiempo en el que yo andaba con todo en la música y yo con novio, pues. Entonces, ¿cómo? Yo iba a seguir con novio y qué tal que mi papá temía de que, pum, me la embarazara a la plebe o pum, de que me la robara o pum, me le pidiera matrimonio y yo con mi mero, en mi mero mole, pues. Entonces, ¿qué hacía? Pero, pues bueno, a escondidas y a escondidas. Y si tú sigues de novia con él, te voy a parar en la música y ya no voy a hacer nada. No, hombre, pues imagínate, era mi sueño. No, pues pasó el tiempo, pasaron el tiempo y sabes qué? Le dije, Kevin, sabes que si quieres hacer algo bien, le dije, si quieres, pues tenerme, ponte a trabajar, le dije, pon un negocio, abre y este, pues ni tarde ni perezoso, pum, 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 negocio, Mr. Toon abrió mariscos, que ahora, pues nos agradecemos mutuamente porque, pues los dos nos hemos hecho crecer. Él me ha apoyado a mí en mi negocio y todo. Entonces, puso el negocio y un día, un buen día, sin que yo me lo esperaba, un 6 de enero, pues quedamos cumpleaños de mi carnal, quedamos, vamos, dije yo, ahí ya medio me dejaban andar con él porque él ya iba y me visitaba. Entonces, ahí ya mi papá no le quedaba de otra, más que pues ok, anda de novia, ni modo, hay que aceptarlo. Pues que me mandó el anillo, yo no me lo esperaba por nada del mundo, yo no me lo esperaba por nada. ¿En la fiesta de su hermano? No, mentira de él, sí, él y yo solos y la señora que puso la pirotecnia. Nomás nosotros, yo no ocupo a nadie aquí, dice, así, pum, pum, una mesita con el anillo, ándale, ¿te quieres casar conmigo o qué, bien bonito, por cierto? A mí lo único que me pasaba por la cabeza era mi papá, así te la pongo. ¿Qué va a decir viejo? ¿Qué va a decir? Yo, deja tú el qué va a decir, no me va a dejar, no, me daba lástima, ¿sabes? Sentía compasión por él, pobrecito mi papá, ya me le voy a casar, o pobrecito mi papá, ya me voy a ir de la casa, o ya, pues dije, ni modo, quiero, lo quiero, oye, me está re chulo, ¿tú crees que lo iba a dejar ir? Estás enamorada. ¿Te van a reír de esto? Van a decir, ahí chulo de dónde se van a reír. Ah, pues el caso es que ya sí quedó, anillo y la chingada. ¿Sabes cuánto tardé para decirle a mi papá que me iba a casar? Un mes exactamente. In y a suma. ¿Y no te miraba el anillo? No, no, guardadito. Mi mamá ya sabía, lo primero que me preguntó mi mamá, ¿de qué van a vivir? ¿Qué trabaja? ¿Tienen casa? Mi mamá pum pum, me la soltó así de una. Yo, sí, mamá, ¿tiene casa? Ay, mamá, pues si ya tiene hasta... va a poner un negocio. Ay, mamá, ¿qué te pasa? Y mi mamá callada, mi mamá siempre muy recta. Bueno, pues le vas diciendo a tu papá en la madre. Sabía todo Culiacán que a la Denise le habían dado anillo, menos mi papá. ¿En las redes? Sí, no, a redes no subía nada porque no quería que mi papá se enterara. Yo le mitoteaba a toda la gente, ay, me dieron anillo, me dieron anillo, igual él. Pero mi papá no sabía, mi mamá me traía todos los días. ¿Ya le vas a decir? ¿Y ya le vas a decir? ¿Y ya le vas a decir? Y no le decía, y no le decía, es que mamá, pobrecita, mira, hasta que un buen día ya dije, timadamente, dije yo, pues sí, mi mamá me ajustó también. Estábamos en el cuarto, pues ya le dieron anillo a tu hija, le dice mi papá. Ah, le dijo así, en seco. ¿Quién? Así, no, pues que el qué, híjole, ajuela. Y su papá, ajuela chingada, ¿y? ¿qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, tú dímeles. Pues yo, ¿qué voy a saber? Me dijo, pues tú sabes, me dijo. Pero sí, mi papá duró como una semana, yo creo, así distante conmigo, como que no me hablaba, así aguitado, no sé. Y ahora, mira, todo cambió, pero eso fue lo que, lo que hicimos, pues decidimos. Demostró también Kevin, que era leña, pues el viejo. Así es. Entonces, ya pasó todo, y nos casamos en 10, si no, 10 de octubre, 10 de octubre del 2021. O sea, referente a lo que te pasó, a mi hermano le pasó algo así. Sí. Pero a mi hermano, sí, no lo querían, no lo querían, qué huevo, le salvó la vida al suegro. Vámonos. Y vámonos, el mejor vierno y la ver. Hay cuenta que al señor, se le estaba yendo la lengua para adentro. Ah, cabrón. Y mi hermano había agarrado unos cursos de paramédico y eso. Sí. Y él supo, pues, ¿qué pasa, qué pasa? No, pues le jaló la lenguona para afuera. Ahí fue. Y ahí fue, y ahí todo bien. No, hombre, el viejo hubiera visto, cambió todo después de ahí. Y no, pinche viejo, no, tu carnal es otra cosa y que la verga, no sé qué. Pues así se la llevan, no sé cómo, cómo cambió tu papá ahora con. Súper bien, es una armonía, se llevan muy bien, o sea, todo mi papá y no una cura con mi papá, es que mi papá no se aguanta. Se voltea el Kevin así despacio y mi papá voltea cuando estamos ahí juntos en la casa. Mi papá, el Kevin se voltea así por un lado y mi papá voltea y le hace. Y le hace. Le hace así, Kevin, ahorita está sabiendo, pero es cura, pues sabemos cómo, es mi papá. Ya está rucón tu papá. Mi papá tiene 50. Ah, no, no está tan viejo. Acaba de cumplir 50 ahora en mayo. No está tan viejo. No, no está viejo, no están viejos los rucos. ¿Y qué se espera de Denise Rojo? No contamos de los chulo que está mi esposo. ¿Quieres contar lo del tinte? Le voy a decir por qué. Haz de cuenta que Kevincito tiene un pegue con los gays, pero un pegue así de donde lo ven y creen que también es. No sé, que a veces me asusto, pero me dice un amigo, oye, dice un año de tinte gratis. Nosotros las mujeres sabemos lo que cuesta pintarse el cabello y no son tres pesos. No, pues mándame el paquetazo de tu marido. Dice tú, mándame las pompitas o tú mándame algo ahí. Dice, si te dijeran tu novia, tienes novia? tengo novia. Si te dijeran algo así, que te diga tu novia, sabes qué? Es que quiere una foto de acá y un año de tinte gratis. ¿Qué haces? Pues la neta, la neta a mí no me cuesta hasta ahorita. Ah, sus extensiones. De hecho, esa cola que ves ahí es de ella. ok. Se cambió el cabello. Sí. Y le dije, presta para acá. Entonces, como a mí no me cuesta, pues a lo mejor a él, si le cuesta ahorita, pues y dice, no, pues a la vez me cuesta, me hay pedo a la vez, pero como a mí, yo no estoy en esa posición. Sí. Pues me vale. Vale. Digo, ah, no, no, ah, no, pero ya el día de mañana que me llega a acostar a la mejor y puedo aceptar. Ok, si me explico, pero no, la neta, sabes una cosa de mí? Nadie tiene el pack. Ok, entonces no es como que me llegue a molestar, si no llega a tener alguien. No, no, simplemente que no, no me ha dado como que, ah, ten mi foto y la verdad. De hecho, incluso en lo personal, cuando, cuando me mandaban fotos y eso, y de, de con la que estaba quedando la verdad. Sí. Yo no, yo no, no me agradaban las fotos desnudas. Ajá. me agradaban más en lencería, claro, en ropa interior, así, pues, pero todo bien, pues, sí. Entonces, no, si yo no pago eso, pues, no jalo, no jalo todavía. Ya el día de mañana que me cuesta lo mejor y sí. Ay, de igual a ver, lo vas a dudar. Sí, sé que vale un billete, la neta. Esas extensiones que se ponen, no, no. Sí. Dime que yo no pongo tanto pagas. Espérate poquito. Mantén a una plebe para que veas lo que cueste. No está fácil. Tú tienes negocio, ¿verdad? Tengo un negocio, exactamente, Salchipulpos. Tengo cinco años con mi negocio. Ahí está. ¿Dónde están ubicados? En Campiñe. Salchipulpos. Boulevard de los Sabinos, Salchipulpos, CLN, así lo pueden encontrar en las redes y están perros, mi changarrito está perro. Me hubieras traído uno, pues. Ah, pero pues no, está cerrado ahorita a partir de las seis de la tarde. Ah, ok, saliendo aquí te vas a, pues tengo empleados. Ah, entonces ahorita si acaso voy a organizar algo y ya gracias a Dios es mi, es mi, es mi negocio. Es donde entras dinero contigo. Sí, es mi negocio. Es mi negocio que fíjate, también les cuento anduve en la política, hijo de la chingada, en la cochina política. Anduve, fui suplente de una diputada, el Balea le mandó un saludo. Allá andábamos en los ranchos, ya te verás, en los ranchos caminando, tocando puertas, allá anduve. Este, buscando oportunidades también. Dice yo, bueno, si no es la música, pues que sea por otro lado y algo más seguro. O sea, qué más. Sí, sí. El chiste es estar en el ayuntamiento para que te den tu base y tu cheque y seguro. También le busqué por ahí y ahí anduve, pero no me gustó. Fíjate, es más cochina la política, yo creo, que la música. No sé, no sé. De hecho se sabe. Sí. Se sabe. Hace días vino un señor que le mandamos un saludo a mi compa Iván Hopp. Con él anduve. Ah, con él. Sí, mi respeto. Y de este. Saludos para él también. Y yo le dije la neta que si es de política, yo pensé que tenía algo que ver con el PRI, el PAN y el PRD y eso. Y la neta le dije, compa, evítese hablar de ellos. Si va a hablar algo bueno. Claro. Porque la neta se sabe que son puras lacras. Sí, exacto. Uno va a decir mentiras. Exacto. Entonces yo le digo, o sea, a mí en su momento me usaron también. Y dije yo, esta madre es nomás aprovecharse para darse buenos créditos. Váñense a la verga. Así es. Perros. La neta es lo que es plebada. Nadie va a ver por uno. Entonces él me dijo, no, pues que yo no soy de política ni nada de partidos. Pues ah, bueno, pues todo bien. Ya nos contó su historia. Ajá. Pero te fue mal a ti ahí o qué? No, no me fue mal. Simplemente fue mucho tiempo y yo ya estaba desesperada. Ya quería hacer algo. Cuánto tiempo tenías? No, pues duré como un año, un año pasadito. Entramos a radio y todo bien padre. Ahí emprendí también mucho porque aprendí, aprendí locución y la chingada cuando estaba de hecho con Iván Hopa y en la radio y todo. Pero ya no me gustó. Pues como que era mucho el sacrificio, era poca la recompensa. Entonces decía yo no, esto no es para mí. Me encanta ayudar a la gente. Me fascina. Sí. Estar en los ranchos y todo. Pero dije yo no, aquí no va a ser nada. Dije yo vale más, mejor abro caminito y le sigo. Aparte el partido al que apoyábamos, pues no, no le fue bien. Entonces. Pero cuál era la ganancia de ustedes? Pues un puesto. Un puesto. Efectivo nunca. Sí, sí nos apoyaban con algo. De hecho, de ahí. Cuánto era algo? Eran mil pesos a la semana lo que nos daban. Y ustedes gastaban más de su bolsa, me imagino. Pues yo sí, porque era chucha y me gustaba irme en Uber y que gasolina, irme por mí. Por eso no me aclimataba. Me gustaba no andarme muriendo de hambre tampoco. Pues que siempre y Banjo por eso siempre, como te comento, él siempre procuró que nos traernos clean, pues en cuanto comida y todo bien padre. La verdad estuvo muy chilo. Se nota que es buena. La verdad que sí, pero ya hay un momento en el que dije yo no quiero hacer otras cosas. Ya quiero, quiero despegar de aquí. Ya cuando no hubo oportunidad en la política que perdió el partido y que ya no, pues dije bye, me le busco por mi lado. Entonces hubo como un reembolso ahí mismo. Me dieron un apoyo del ISCU y emprendí mi negocio. Cuánto te dieron? Me dieron 15 mil pesos. Muy buenos. No, cuál bueno? No me alcanzó ni para sinceramente. No, hombre. Oye, me poner un negocio aquí no son tres pesos. Un billetal. Es un chingo. Y ahí estuvo Kevincito y estuvo mi apá apoyándome. Sabes que te falta eso, te falta el otro. Salchipulpo se leen y ahí está. Taperro mi negocio. Tú empezaste sola atendiendo. Sola con mis dos hermanos. Ok. Sola con mis dos hermanos, mi carreta de salchipulpos, perrones, perrón. No le voy a decir más ahí. Métanse a las redes. Vamos a ir a probarlo. También bueno. A ver qué pedo. También ya me acordé de un mitotón. Ay no. Un mitotón. Ese mitote, el de que fuiste a talento, México tiene talento, algo así. A la vez esta madre está interesante. Tengo talento, mucho talento. Así. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que fuiste, participaste y eso? Ahí te va. Un, ahí no voy a decir fecha porque no me acuerdo, pero fue hace como unos cinco años, cuatro, menos, ¿verdad? Tres, ¿verdad? Como tres. Hace poquillo, la neta fue hace poquillo. Ajá. Antes de casarme, de hecho. Bueno, pues ahí te voy para Los Ángeles. No, pues que van a hacer un casting, tengo talento, pues inscríbanme, pues ahí voy, ahí te voy a Brooklyn, California, para allá, para Los Ángeles, y hago el casting. Casualmente me tocó estar por un lado de Fridita Guzmán, le mando un saludo, muñequita, y a su mamá, estaba Chavecito Junior, ahí estaba la plebada, y pues yo ahí de Culiacán, estos son mi gente, dije yo, aunque son, viven allá, pero pues son de aquí. Sí, sí. Y ahí estaba con Fridita, su mamá, platica y platica, íbamos a hacer el casting juntas y entramos. Bueno, pues hice mi casting, canté la de... Por un amor, me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor. Con esas audiciones, dije yo, voy a cantar una ranchera, porque si canto una pop, pues no me van a creer tanto que soy de Culiacán, dije yo, voy a cantar una rancherita. Pues ya la canté y me fui, me retaché a Culiacán. Yo tenía mucho el miedo de que me fueran a hablar tan pronto, y tenerme que volver a regresar, entonces estuve un tiempo allá viviendo con unos conocidos de mi papá, Reginaldo y su esposa, le mando un saludote. Bueno, pues ya me regresé, dije yo, ya no quedé, ya no me llamaron, porque pasó un mes y no me hablaron, pasó otra semana y no me hablaron. Pues me salió un viaje a Cancún con mi familia, pues ahí te voy para Cancún. Yo con el temor de que me fueran a hablar. Sí. Todo el tiempo, yo no tenía la esperancita de que me fueran a hablar, que quedé en el casting, pues estaba en Cancún. Estábamos a punto de subirnos a un crucerito, iba a cruzar, o sea, mi pie iba a dar a subirse a la lancha para irnos al paseo. Tú te subes al barquito, entras al mar, va, hay señal, ya no hay señal. Estaba cruzando cuando me enteró una llamada, cero, cero, Burbank, no sé qué. Dijillo y estos encuestradores, Dijillo, pues contesto. Sí, buenas tardes, hablamos del parte de Tengo Talento, Mucho Talento, ¿con quién hablo? No, pues Denise. Ah, lo que pasa es que te hablamos para, bien camarada, quien me habló, no sé quién es, para informarte que quedaste en el, ocupamos que estés aquí de ya, porque ya van a ser los, Diosito de mi vida, pues hubieras visto a todas mis tías, mi abuela, ay, me acuerdo, me pongo chinita, mi abuela en paz, descansé, falleció, ahí me acordé de ella, bien feliz, mi mamá está feliz, quedaste mi niña, y me abrazaban y pues quedé, pues ahí te vengo, yo creo que terminaron las vacaciones para mí, me regresé a Culiacán y me voy a Los Ángeles, allá estuve, y qué me voy a poner, y qué voy a cantar, y qué no sé qué, y escogí, por cierto, ahí pueden encontrar en YouTube, pónganle Tengo Talento y pongan mi nombre, ahí les aparece mi audición, y díganme ustedes, si no merecía de perdida pasar algo, ajá, ahí les cuento ahorita, bueno, así quedó, el caso es que me fui para Los Ángeles, y ya, me hicieron grabar el intro de que, hola, yo soy Denise y quiero ganar porque esto y esto y esto, a mí nunca me gustó eso, yo llegué a las instalaciones y había gente de que, y yo voy a ganar, porque yo soy bien chingona, y que llegaban las, una colombiana me tocó conocer allá, y que yo voy a ganar, y que por, decía yo, ay, ¿por qué se portarán así? decía yo, pues no, simplemente pues vengo a cantar, vengo a demostrar lo que sé hacer, y ya, pues ahí te voy para adentro en el primer filtro, se podría decir así, canté una canción de Rocío Durcal, se pone de pie la chiquis, se pone de pie Ana Bárbara, me aplaudieron, todos me dieron el pase inmediatamente, Pepe, el señor Pepe Garza, no, pues encantado, muchachita, de Sinaloa, este, la neta lo puedo decir así humildemente, yo me partí la madre, o sea, canté perrón, me chinga, me dieron el pase, bueno, pues ahí voy para atrás, a los próximos días, era la gran, no final, era para pasar a la semifinal, ok, pues ahí te voy con la banda atrás, cuando abras los ojos, cuando abras los ojos, si me quieras abrazar, imagínate, qué rolón, me la venté la chiquis, se puso de pie la Ana Bárbara, el Pepe, de verdad, fue una presentación, Henry, te lo digo humildemente, bien bonita, perrón, 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 y todos ahí, con las muchachitas, y bueno, decía yo, era la única de Culiacán, y la única mujer que estaba cantando así, había otras que cantaban, la verdad, ahí iba gente que, hijo de la chingada, ay, no, 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 bueno, pues ahí estoy, y se pusieron de pie los jueces, se puso de pie los B.I.B., estaba el Cachorro, estaban los Parra, estaba el Melenes, el Melenes, ¿cómo se llama? ¿El Es de la Chiquis? No sé. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pues un cantante, estaban y bravo, y de pie a todos les hice salchipulpos, porque dije yo, si de perdida no gano, voy a hacer que mi changarro en Culiacán se haga famoso, pues ahí te voy, yo tengo un negocio de salchipulpos, vendo salchipulpos, porque tenías tú que dar una historia, a mí me pusieron un guión, tienes que decir que vendes salchipulpos, como que querían que dijera que yo sufría de algo, y yo le dije a la persona que estaba ahí haciéndome el guión, le dije, es que por qué me vas a dar un guión, yo voy a decir aquí en la presentación lo que yo quiera decir, no voy a hacer quedar mal a nadie, exactamente, pues hice a un lado el guión, y yo me aventé, hola, yo soy Denise, y que no sé qué, yo tengo un negocio de salchipulpos, desde ahí ya no me gustó, sabes, desde que no, todo controlado, nada, dije yo, esa mía no me gustó, bueno, pues ni modo, ya estoy aquí, pues ya canté, hice la presentación y todo, te lo juro, te lo juro, te lo juro, yo pensé que sí iba a pasar a la semifinal, yo pensé que sí, porque es que sinceramente, aparte de que como reaccionaron, sí la merecía, si se hablaba de cosas legales, así de cosas bien, por la ley, no, me ganó una maravarista, me pusieron a competir con una maravarista, fue ahí y dije yo, no manches, pero qué tiene que ver una maravarista con cantar, pónganme a una vieja que cante, que pónganme a competir con una vieja que cante, o un hombre si quieres, pero pónganme a cantar con alguien que esté cantando, no, una maravarista y ganó, la muchachita me ganó, mis respetos para la niña, era de Texas, de San Antonio, Texas, hija del dueño de un circo, por cierto, el dueño de llegó la morrilla en una suburbona, en guaruras y todo, dije, bye, y dije yo, así agua fresca, dije yo, no, dije, ¿qué le va a hacer? y ya desde ahí, sea como que, cabizbaja, dije yo, no, y cuando no, pues dieron el nombre de la Nicki, no sé qué chingada, dije yo, sinceramente. Pero sientes que, o sea, si viste tú que todo está controlado, todo, que, por ejemplo, no estás diciendo detrás de cámaras que, que los jueces no son los que deciden, no, me sonó a los premios culichis, viejo, ¿qué es eso? uno verga, un verga, pinche loco tronado, que, que, que organiza premios aquí, que, que el mejor influencer, que, que el, el de este, el nuevo, de este, y que, ay, no, el hijo del este, el hijo del otro, que ponga eso. Pura mamada, pura mamada, compa, y los, los jueces no son los que deciden, pues, él es el, era el que decide, de que, decíamos nosotros nomás, el mejor video, que. Él decide, ay, si le daban una feria por debajo del agua. Pues, ¿tú crees que no? Ajá, qué chiste. Entonces. Ah, pues así, tal cual. Qué mamada, ¿verdad? Yo ya, neta, que ya cuando me tocó, que ven, que para la foto, que para que salgan, y yo ya me fui, antes, antes de que dieran la, pam, pam, no, antes de que dieran el, el ya de que, ay, bye, bye, se despidieran las cámaras, yo ya estaba arriba del carro, vámonos, Reginaldo, yo no tengo nada que hacer aquí. Bien aguitada, sinceramente. Qué feo, verdad, qué feo. Mínimo, pule tú que, yo, no para ganar, no, no, yo no pido el gane, y nunca lo he pedido, no he pedido el gane, simplemente pido que sean justos, y que valoran el talento de uno, es lo único que yo pido, pero no fue así, no fue así. No, la neta, qué feo, qué feo, y yo creo que no eres a la única. Y vivos, Henry, porque no pusieron en YouTube, no pusieron esa presentación, de la final, mi última presentación, no la pusieron, pusieron nada más cuando hice el casting, no pusieron eso en YouTube, dije yo, a ver que lo pongan, porque yo sé que la gente se le iba a echar encima. O sea que pusieron el video real de la muchacha, ajá, y el tuyo, el anterior. No, el anterior ni siquiera lo pusieron, no pusieron, el día donde me pusieron a competir con la muchachita, no lo pusieron pues. Sí, sí, fue el otro, el que habías hecho el casting. el primer, el primero. Qué mamada, güey. Sí, no hombre, ay, qué gachos, dije porque ahí, óyeme la chiquis, encantada Ana Bárbara, de hecho volteaba a ver a Pepe, ay no, qué bonita experiencia conocer a ellos, volteé a ver a Pepe cuando no dijeron mi nombre, y Ana Bárbara nomás movía la cabeza, y Pepe nomás se lascaba a la pelonera, se lascaba a la pelonera, y volteaba a la Ana Bárbara, porque no, tampoco estaban de acuerdo, sí, sí, pero pues bueno. Oye, Denise, y tus redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como soy Denise Rojo, ajá, y en Facebook también, ahí pues mi página de Facebook, abandonadilla, pero ahí hay canciones, si quieren escuchar música, ahí hay música. Que te busquen en YouTube también. En YouTube también, 20 mil canales míos, no entiendo por qué, pero ahí hay videos míos y música. Música, original tuya, ¿hay? Hay covers, hay covers y también hay inéditos. ¿Cuántos? Hay como dos, dos inéditos, niégame, y tú eres mi Google de hace años, pero esa música es vieja, plebes, no, olvídense de eso. Lo que viene, viene perro. Sí, sí, si Dios quiere, ya lo que viene estamos pensando, todavía no estoy haciendo nada, pero lo estoy pensando, idealizando algo, y, y que hagan conciencia, plebes, o sea, no manchen, productores, empresarios, no nos creen capaz. Es cuestión que le calen. Sí, pues cálenle. A lo mejor ahí está la torta. El palenque, Henry, no manches, ni una mujer, ni una mujer, y te apuesto que puros hombres son los que van a abrir a los artistas. O sea, viene Marisela, viene Marisela nada más, pero si a Marisela, como les digo, se les da la gana, no me comparo con Marisela para nada, para nada, pero me refiero a la mujer. Nomás, oye, no viene ni Yuridi este año tampoco. Tampoco. Puros hombres. Y es que la neta, pues ahí, no sé, supe que Roberto Tapia trae ahorita el rollo del palenque. Ajá, sí, sí, a lo mejor él decidió que fuera así. Igual, haya decidido o no haya decidido él. Puros hombres están metiendo a todos lados. ¿Qué les pasa? No manchen, plebes, agarren el rollo. ¿Desde qué le dirías a Roberto Tapia ahorita? ¿Qué le dirías? Para, a lo mejor y le llega el mensaje. Yo lo retaría. Yo retaría a cualquier grupo norteño que me pongas enfrente. Dame el micrófono para ver cómo te voy a dejar. Vamos a la. Así de seguro. Así de, te lo digo humildemente. No lo digo creyéndome la gran estrella. Porque yo siempre que, gracias a Dios, me he parado en escenarios, yo no me creo artista. Ay, yo no llego a la diva. Ay, no, ni madre. Yo llego, yo llego y veo, veo, veo cómo está el rollo. Y entre más gente, más me gusta. Más segura me siento. Siendo que cuando hay más poquita gente, se supone que te sientes, te tienes que sentir más. No, es una gente más perro. Y yo llego y veo a las mujeres y todo. Que me he presentado que en Plaza Mariachi, compartes aquí a Culiacán, eventos privados, fiestas y así. Yo las veo. Yo no vengo a cantar. Yo no vengo a ser artista. Vengo a que tú, público, te la pases chingón conmigo y te den ganas de abrir un bote y pistear conmigo y no me dejes bajarme de ahí. Ok. Y ándale, órale, y cántame un corrido y cántame dos botellas de mezcal y acá. Eso me gusta. Te sabes muchas canciones. Sí, sinceramente sí. No sé cómo me sé tantas canciones, pero sí me las sé. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo no escucho música norteña. Yo no escucho regional pa' nada. ¿Qué escuchas? Oldies, Ice to Play, Enanitos Verdes, Maná, Grupo Ava. Como rock pop, así. Sí, yo soy oldies. Me dicen mis amigas, me dice mi esposo, oye, tú me dices, puras músicas antiguas y viejitas. Yo te conozco música de los años sesentas y me gusta, la disfruto más que escuchar un corrido hoy en día. A mí no me gustan los corridos. ¿Y cantas regional? Canto regional y me sale del alma. Está raro, ¿verdad? Está raro. Sí, la verdad que es algo irónico. Oye, tú, Denis, ¿algo que quieras agregar? ¿Un consejo? ¿Una sabiduría? ¿Algo para la plebada? Sean ustedes mismos. Es lo único y es mi frase que siempre le he dicho. Sean ustedes mismos. Y si tienen ganas de hacer 20 mil cosas, háganlas. No se queden con las ganas. Que el por qué van a decir esto. Óyeme, hoy en día me fijo tanto en las redes sociales que va a subir una historia a alguien. Ay, disculpen las uñas. Oye, disculpen esto. Di lo que vas a decir y si te están diciendo te van a ver por lo que estás diciendo no por lo que traes. Ajá. Y no sean falsos plebes ya. Tanto mujeres, tanto como hombres, ya este mundo ya no quiere tanta falsedad. Ya no. Ya no. Queremos cosas reales, queremos valores, nobleza, compasión, empatía. Ya, ya, la neta. Yo a veces veo las redes sociales y digo, o me estoy haciendo viejita, no sé qué me está pasando, pero es lo que es, sí o no. Sí, la neta sí, yo lo reflejo mucho con esas personas que tienen el Instagram pri y el Insta normal. ¿Qué son esas mamadas? No, 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 retocándolo. Yo he visto, de hecho, una vez publiqué, plebada, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué ponen el privado y por qué ponen el público? Y muchas me contestaron, más que nada mujeres, me dijeron, no, es que somos influencers frustradas, dice, ¿por qué? Porque quisiéramos ser famosas, pero no podemos y pues mejor hacemos el privado porque ahí podemos subir lo que nosotros queramos. al contrario, plebés, déjense mamadas, abran sus instas y dejen de ser tan fanfarrones los hombres también, ya no manches, ya sean, a una muchacha, bueno, a mí en lo personal no me van a venir a conquistar con un camionetón, ni vení, te voy a pagar esto, ni una cuenta en mochomos, ni hay ni una mojete en el antro, ni madre, a mí eso no me gusta porque desde chiquilla a mí mi papá me enseñó a no tener que deslumbrarme con nadie ni con nada. Deslumbren a las muchachas, dime ni una rosa a la banqueta de su casa, o sea, ¿por qué tiene? Yo soy hijo de este y yo las puedo y traigo el radio y eso, no manchen, ¿qué es eso? ni los vatos que tienen poder hacen eso, o sea, nomás las plebias se deslumbran hoy en día, digo yo, no las juzgo, no cada quien, ni modo, pero aguas freitas, pero aguas plebias, no sean tontas, emprendan mejores ustedes, válganse por ustedes mismas, no dependan de un hombre, sean independientes plebada, eso ayuda un chingo, la neta, plebada, pues fue un placer tener aquí a nuestra amiga Denise Rojo en el podcast, la neta, estuvo muy bonito, muy rico, hay muchas cosas que se van a disfrutar o ya se las disfrutaron, va, entonces síganla ahí en las redes sociales, plebias, porque viene más fuerte que nunca, y también plebias, síganlo en las redes sociales también a nosotros, los mafias, con Z al último, en Instagram y en Facebook, ¿cómo estamos viejo? No se acuerda, los mafias, los mafias, también estamos, soy Fiper en Instagram, soy el honri, dice aquí Denise Rojo, soy el horny, el horny, no te digo pues, hasta ahorita me vas diciendo, no, no hay pedo, es que te miro bien entrada y no hay pedo y no eres la única, no eres la única que se ha equivocado, honri, honri y honri, está más perro, está más perro, se escucha bien, es más, está más, está más, te queda más, está más pegajoso, el horny está como que, horny está más difícil porque trae H, entonces nosotros somos rancherados para hablar, el honri, el honri, el honri, el compa, el canío, el de los canis, también me, honri, honri, así, de hecho, todos los que han sido de rancho, que han estado aquí, así lo dicen, y la neta no pasa nada, la gente ya sabe de todos modos, entonces, síganlo en las redes sociales, ya saben, suscríbanse ahí porque queremos llegar a los 100 mil, para tener nuestra, nuestra plaquita, y vámonos recio, antes de irnos Denise, vamos a darles un besito, bueno, se lo vamos a aventar, tú di dónde quieres que se lo pongan, en el cachetito, vámonos recio plebada, cuídense mucho, bendiciones, ahí estamos el tirante, pierro, bye, qué buen, ay, quedó, quedó, ay, quedó, ay, qué horas son, dije yo, pero vamos a empezar a las, vamos a las 10, ah, sí,